Monumento a Miguel Ángel Asturias 1999 fue declarado como el año del centenario del nacimiento de Miguel Ángel Asturias. Entre muchas de las conmemoraciones con las que fue homenajeado, está la elaboración de una escultura en bronce, diseñada y elaborada por el artista plástico guatemalteco Max Leyva. Una escultura desafiante que honra los 100 años del nacimiento del primer y único ganador del Premio Nobel de Literatura guatemalteco. Es favorito porque en un solo monumento, con Miguel Ángel Asturias encarando las corrientes, se resume el potencial que tenemos en el país de ser exitosos internacionalmente, así como los retos que enfrentamos en términos de educación y respeto.